13 de abril de 1949. Escribo esta historia a la luz de una veda, que ilumina todas las caras de los 160 inmigrantes ilegales que vamos en este barco. Juro por Dios que estas caras no las olvidaré nunca. Están impregnadas de miedo e incertidumbre. Supongo que la mía inspire lo mismo, pero escribiré, cueste lo que cueste, porque esta historia ha de contar. Gracias por ver el video.